Chicos de la Tierra Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos carceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un men por ahí te diste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me llamo a estar en mi despecho En la lluvia de la calle sin techo Pensando con quien te fuiste mujer Que te dice yo que no vas a volver Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Mujer tan bella, yo con una botella